Solo un segundo y dos, decimataquía en la Barça Riga Presiona, presiona a la Benetton Presiona a la Benetton, sobre todo Yaskiewicz, supongo que era un time Echa en la puerta para Navarro Navarro, triplo desde el centro del campo Navarro, triplo desde el centro del campo Navarro, triplo desde el centro del campo Caléfi, he's back for Ori Obla For the early play-up Looking for another match But what contender now Is the lay-up in the end for Ori Obla Pass are holding by in an arms left Haven't scored for about three and a half minutes But he's turned over here by Van Rossum Higgins should be able to go all the way And he does Why not? It's Corey Higgins Who's red-hot for Barcelona Seven points already And I can go through Throw down the slam What a finish by Roland Schmitz Now that is the way to start When was I found towards you 오늘은 Maybe because of the exchange But it'll work hard on you It's all about Rememberion Do the 사랑 However, you can't Do the normal un poquito lo que vamos a decir luego haremos encuesta también para que participéis los que estáis en el canal pero primero nos mojaremos cada uno de nosotros si quieres si quieres David explico un poquito por encima pues mira, una cosita sencilla vamos a decir que dos equipos de la pomada se van a quedar fuera es decir, los que creemos que van a estar en todos ocho, los que van a llegar a playoffs, luego ahora como todavía quedan partidos y demás pues es el momento de jugársela, no en el último partido vamos a decir, quien creemos que va a ser el MVP de la competición que podéis ir ya poniendo en los comentarios quien creéis que va a ser y jugárnosla con un quinteto, que no es fácil porque, que hacemos quinteto por posiciones, los cinco que creamos que van a estar en el quinteto si repites dos cuatro y uno lo pone de alero no pasa nada, o si juegan tres bases en el exterior, tampoco pasa nada pero buscamos quien creemos que va a ser el quinteto tampoco posiciones puras y luego, si queremos ya eso sería en un principio lo que vamos a hacer y luego ya, si queremos a lo mejor añadir un poco quien ha sido para nosotros la decepción de la Euroliga, el Pufo el jugador que creemos que pues no ha dado el ritmo o el nivel que creíamos nosotros incluso si queremos ser un quinteto de Pufo pues ya lo hacemos un poco entre todos el quinteto de Pufo ya es nivel por cierto, yoga al 94 aprovechado que no se veía la pantalla para suscribirse de nuevo con Prime muchas gracias amigo sabe que hay sorteitos sabe que hay cosas y quiere estar bueno que bueno ya le llegó al ganador de la sudadera que sorteamos el domingo pasado ya le llegó es una foto ahí en Twitter la verdad es que estaba chula la sudadera mira, acaban de decir un Pufo muy bueno ahora Alex Tayus ¿cuál? Alex Tayus Alex Tayus bueno sí quiero decir una cosa pero me la caigo bueno oye va Rafa modera esto del Nostradamus va venga va empezamos contigo David si quieres y quiero que me digas los ocho equipos que ves dentro por lo tanto los dos que que dejas fuera en tus cábalas en tu quiniela pues mira yo los que creo que se quedan un momento un momento podemos decir un momento también decimos decimos las posiciones también ¿no? o sea quien queda primero si ya te arriesgas si te arriesgas alto a ocho ya has estudiado mucho yo las tengo aquí amigo yo también metí los deberes hechos de casa claro claro yo os voy a decir los dos que creo que se quedan fuera venga va 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 es que me la vaya a jugar creo que se quedan fuera Madrid y Vasconia o sea que que metes dentro a Zenit y a Valencia y a Valencia exacto Vasconia tiene un calendario si ganas hoy y tampoco los veo tan tan descartados y Madrid pero acaban en la pista de Valencia o sea que tú que tú verías Barcelona FSSK Milán Fenerbahce Bayer Bayer Valencia y Zenit exacto rival del Barça Valencia Valencia vale Roberto no es el que quiero es el que creo ya 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 el que cree no esto se trata de lo que creemos venga le doy venga dale Robert yo tengo los deberes aquí dímelo por posiciones primero el Barça está claro segundo F aunque tiene un calendario F que cuidado tiene que ir a campo de Madrid a campo de Bascón y a campo de Milán o sea que cuidado pero bueno yo creo que FS ganará todo F segundo CSK tercero CSK le quedan cuatro partidos porque tienen aplazado contra el Pau o sea que aún tiene más margen ha estudiado Roberto ha estudiado cuarto Milán quinto Bayer sexto Fener séptimo Madrid que jugaría contra F el que pierda nos va bien o sea no hay problema si pasa en Madrid oye pues mira pasa en Madrid pues se carga la F no hay problema y octavo Valencia y voy a razonar porque Valencia porque Valencia le quedan tres partidos que son tres en casa que son Olimpiakos Alba de Berlín y Vasconia en la última jornada y yo creo que no fallará o sea dudo que Valencia falle vamos que no debería fallar y dejo fuera Zenit y Vasconia y Zenit aunque tiene un calendario favorable y le quedan cinco partidos bueno con lo que está jugando ahora pero igualmente creo que es muy complicado que pase porque Valencia creo que lo va a ganar todo y el Madrid de los tres que le quedan gana dos seguro y Vasconia también lo que fuera pues si el Madrid gana dos y Zenit gana dos cinco ya pero no sé cómo tienen la veras entre ellos tampoco creo que tienen a favor del Madrid creo ¿no? sí con Zenit sí por eso que el Madrid si lo tiene perdido con los dos españoles Pablo exacto y el rival del Barça Valencia claro aquí coincidimos ¿no? sí coincidimos en Madrid vale Pablo yo te voy a decir los dos que dejo fuera y mis motivos el primero parecen nominaciones esto el primero es claro estás nominado Pablo no te pongas tan serio no tío a mí no para salir de la Euroliga yo es que no me puedo imaginar esta ilusión de que sé que el Madrid fuera yo no la puedo dejar a ver me tengo que poner serio pero es que es verdad es que es verdad es que yo ayer disfruté el partido hasta que metí el triple abarde las cosas como son al Madrid lo dejo fuera y me atrevería a decir que Vasconia porque hago trampa y estoy viendo el partido un poco o sea igual que David bueno puede ser que no porque el David te ha metido Madrid dentro no 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 yo he dicho que Vasconia los dos fuera los los mantengo los que dije off the record y yo creo que Vasconia porque se la juega hoy el partido muy importante con Milán a ver cómo termina ha tenido un momento para matar el partido y ahora parece que vuelve a dar a otro arreón pero en dos minutos Milán se le ha subido a las barbas y luego no os olvidéis de la lesión que ha tenido esta semana que le va a pesar y entre otras porque Fall no lo estoy viendo metido en el partido y están jugando mucho mejor con Polonara y Issa de Kersi que con Diogo o con Fall en pista yo creo que Diogo ha jugado algo ha jugado algo y tampoco si no lo pone ahora ya es que tiene un marrón ya está más o menos como David turno de Rafa yo creo que primero Pablo ve preparando una encuestita para el MVP si quieres te digo los cinco espera espera para que me vaya preparando y yo tiro la mía no el MVP lo que haremos es como son cuatro el que diga cada uno la encuesta será de esos cuatro a no ser que coincidamos si coincidimos ya lo discutiremos bueno voy a meter una encuestita de quien se quede afuera los dos que más salgan si eso es fácil ahí sí que puedes poner cuatro como pueden votar dos veces que gasten los puntitos del canal ahí voy primero el Barça no tengo claro segundo F tercero CSK cuarto Milán lo tengo clarísimo y los cuatro que no tienen factos campo serían Fener Bayern por ese orden Valencia y Madrid y yo quiero al Madrid porque yo quiero eliminar al Madrid pero a ver pero si yo también quiero al Madrid eliminarlo pero yo hablo lo que crees lo quiero y lo creo es un sentimiento doble lo quiero pero con público en el palado por favor si puede entrar alguien ya al palado ya sabéis que no ya veréis que no venga chicos votad votad bueno entonces quien se queda afuera del top venga chicos ya podéis empezar a votar venga voy a ser coherente con lo que he dicho y ya si queréis pues sin más preámbulos nos pasamos al MVP vamos a decir el quinteto primero y así mientras vaya corriendo la encuesta esta yo creo que es mejor yo he hecho un quinteto un poco raro si queréis empiezo yo que he acabado y hacemos el efecto al revés en los bases para mí Larkin es mejor ya lo dije el otro día pero yo creo que en el quinteto va a estar Michi que tiene mejores números ha venido a mi casa al final en el puesto de escolta comillas Mike James que tampoco es santo de mi devoción estoy haciendo un quinteto que es totalmente Mike James Mike James quien te ha cogido el boli tío yo que sé Pablo esto es quien lo he querido te ha faltado ver Tel poner a Tel oye Rafa Jogal es el que te ha recomendado el micro ¿no? no 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 me lo he recomendado pero ¿no es el que te dijo él? ah es que dice que bien se le oye ahora Rafa venga voy voy a poner 3 ya ¿vale? venga el 3 he puesto pues recapitulamos llevamos Michi y James pero es que son 5 jugadores no son 5 posiciones bien bien si si no pasa nada yo he puesto mi idea en el 3 yo pondría Higgins pero como he puesto a Nico al 4 pues he puesto ahí 2-4 que serían Nico Miruti y Jan Bezeli y al 5 he puesto a Tabare pero Bezeli como 4 Bezeli de 4 bueno bueno oye cada uno he estado mirando números de la Euroliga y Bezeli Bezeli tiene números de entrar en el quinteto ¿a quién deja afuera? eso ya ha dado yo a veces yo no digo nada pero la gente en el chat piensa como nosotros pero es que Tabare tiene el máximo acumulado de ratio no tiene la mejor media pero sí tiene el máximo y ha jugado todos los partidos y es de los máximos taponadores y es el máximo reboteador 20 abajo la peña uuuh díle a Durán que ponga el aire acondicionado el aire acondicionado te debe hacer calor está sudando ahora bueno entonces Bezeli en la NBA era un 3 lo ha dicho Berto ese era un 3 fue como 3 en Partizan ya jugó de 3 y se comió un mojón en la NBA ah porque hay 3 Bezeli claramente porque están tirando de corazón no porque yo de corazón preferiría que entrara a Baskonia que Zenit me cae mejor por decirte algo prefiero el tema Madrid ah es que me gusta mucho el zarceo Robert yo no puedo dejar fuera el Madrid en esto tío hombre sería muy bueno en fin vamos con tu quinteto yo Rafa hizo la trampa en el juego interior yo he hecho la trampa por fuera va a hacer Shea Larkin yo he estado a punto Rafa pero como va a meter dos del mismo equipo que no va ni segundo siquiera que va en tercero o cuarto porque no puede poner a dos dos jugadores en el quinto pero puede ser que pase yo he estado a punto Rafa yo he estado a punto de hacerlo venga ya hombre luego puedo pasar la factura si están los dos esto está grabado esto está grabado exacto él puede meter a Bezeli de 3 si quiere y yo puedo meter a ese que casi lo pone de 2 yo he quitado yo he quitado a Larkin porque sé que Missy va a estar porque he mirado los números y tiene que estar sí o sí y he quitado a Larkin por eso si no creo que ahora mismo Rafa se está dando cuenta que va a perder en esto y tiene que hacer lo que pueda para ver la opinión del resto sí sí totalmente bueno yo yo sigo a lo mío yo sigo a lo mío yo creo que con el final de temporada que está haciendo Efe entre los 5 mejores hay que meter Larkin y Missy como exteriores también has metido a ser Taxanley mete a Bubu y a ser Quinteto y entrenador del año y mejor entrenador Ataman he tirado un poquito para casa y meto a Higgin completando los 3 exteriores Mirotic y Jan Bezeli yo me quedo el último ¿dónde están los del Madrid? yo no los veo y deja fuera Tabárez con la competición que está haciendo Tabárez venga si han metido a Mike Jane porque han mirado 3 no es nuestro problema no tiene un equipo que lleva jornadas tirándose hasta los cordones pero también el máximo notado de la competición y pero hay que mirar el global no hay que mirar solo que no entonces pones Vett también pones Vett claro es que Svett va al segundo o tercero bueno pero es que el equipo de Svett va último y se secaba tercero bueno y el madridista apuntó de salir y va a meter a Tabárez luego al final hablamos Máquina ya pasaremos exacto va Robert yo lo tengo apuntado yo lo he hecho súper normativo he puesto un base una volta un alero un alapivo y un pivot ¿vale? el base para mí o sea el Arkin me parece individualmente el mejor jugador pero como jugador en sí pero todos venís a mí al final no pero jugador completo completo que aporta más al equipo y en general misis ¿vale? por tanto misis de base de escolta había tenido dudas pero por hacer un pub y meter al Arkin que es feo pues he puesto de colo ¿vale? que creo que está haciendo una muy buena temporada en Zener y está o sea ha madurado como nunca vamos misis de colo misis de colo ¿vale? en el 3 como alero había pensado en Higgins pero creo que Higgins es un poco bueno irregular ha tenido un partido y no acaba de ser muy bueno es un gran jugador y me encanta pero ha apostado por Vladimir Ljuskic de Bayern de Múnich que creo está haciendo un temporadón espectacular y en un equipo que no es tan fiable pero están en cuartos cuartos creo que es y es gracias a él básicamente yo creo que se lo merece estar ahí de 4 evidentemente no hay discusión es Mirotic ahora aquí estamos yo creo que será el único junto con Misic que estaremos todos de acuerdo y en el 5 por no poner a Tavares 1 porque no lo soporto y 2 porque creo que es un jugador que sí que aporta mucho en defensa y todo lo que tú quieras pero le faltan más cosas y para mí Veseli es mucho más completo y he puesto a Veseli en el 5 por tanto repasamos Misic Decolo Decolo Lusic Lusic Mirotic Mirotic y Veseli y Veseli bueno bien está bien porque no vamos a coincidir en ninguno de los 4 ya os lo digo correcto pero este quinteto de Robert vamos hizo lo hacen y escribo yo un correo vamos a Euroliga como le dicen a dos tíos de Fener que no tienen ni factor campo sí dos tíos de Fener un poco bueno bueno perdona que se han tirado media vuelta la primera media vuelta que parece que iban a quedar colistas no pero tú mírate un partido de Fener bueno de hecho el último partido del Barça es contra el Fener y ya verás como juegan Decolo y Veseli o sea es un espectáculo Veseli está muy bien Decolo sé que es muy bueno pero joder coño aquí no se premia el rendimiento no está rendiendo no está rendiendo Decolo pero el rendimiento de toda la Euroliga le está dándole MVP de una competición el MVP no es Decolo estamos hablando de un quinteto pero le está metiendo a James tío que es que nos guste más o nos guste menos James está haciendo el mejor de un equipo que va de cero yo en mi quinteto hay dos jugadores que no habéis dicho ninguno de los tres pues dale David ya toma ojo juega en Bayern el base claramente Mizzic ahora vienes a lo nuestro ¿no? ahora has cambiado la última hora Mizzic Mizzic hace una semana que lo defiendo yo estoy leyendo comentarios y la verdad es que la gente creo que está hasta más centrada que nosotros porque veo los quintetios me gustan más que el bueno al loro que voy Mizzic Grigonis oh Grigonis venga festival aquí Grigonis venga y venga Grigonis hombre perdona con el equipito que tienen de cuatro cañas talguiris bueno pero Grigonis ¿tú has visto las últimas diez jornadas de Grigonis? igual no ¿y los números de Grigonis? porque tenía que poner algo un poquito para para si no Figgins no sé bueno luego y luego he hecho la trampa de no poner alero porque yo he puesto Mirotic Reynolds Jalen Reynolds y Tabárez Jalen Reynolds es muy probable que entre por número no pero no entrará porque tiene Tabárez delante tiene Vestlilante no por número está casi por encima de los huevos pero a ver el quinteto ideal es solo por números en qué se basa el quinteto ideal a ver en el peer en el peer de cada partido en la media creo que cogen creo que cogen tres exteriores y dos interiores no identifican base colta claro si es en eso en trasbet claro no miran miran entonces para clarificarnos vamos con el MVP que dice cada uno a ver qué decís rápido vamos al revés yo lo tengo claro y lo voy te toca a David te toca a David te toca a David claro vamos al revés otra vez para mí es Mifich vale para mí es Mifich Pablo con la encuesta ahora cuando esto prepara ahora Robert ahora Robert ¿no? yo oye yo mirotic clarísimo mirotic pabli mirotic Rafa yo tenía mirotic pero es que estoy por cambiarlo es que yo no puedo también os digo una cosa que yo creo mirotic tengo aquí apuntado mirotic pero mirotic tiene jugados 23 partidos de los que tienen buenos números buenos números de hecho no solo buenos números si le hacen la progresión a 40 minutos tiene los mejores números no tiene los mejores en la media y en el 40 entonces pone a Curitz también en la media mirotic tiene en la media los mejores números y tiene los mejores números por 40 porque lo he mirado yo los dos mejores pero entonces tienes que poner a Curitz también no 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 los números de Curitz no se le acercan no se pero David no solo en puntos porque Curitz sería en puntos te digo remotes te digo asistencia la peña remontan se pone 11 yo yo tengo mirotic pero el dato ese de que solo ha jugado 23 partidos está muy a favor de que el MVP se vaya a Missy y todo depende de estos últimos partidos si mirotic entonces una pregunta solo vemos dos posibles MVP Missy o Mirotic yo tengo otro pero lo veo complicado ¿qué otro? pues mira Besseli lo veo candidato también ¿me crees que ibas a decir Larkin? Larkin no porque le veo el mismo problema que a Mirotic y aparte si se lo dan a alguien de FC lo van a dar a Missy lo supera el número a Larkin ahora mismo y tengo una remota de que digo como el Madrid se mete a séptimo y la campañita Tabárez 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 ojo ahí lo dejo yo lo he metido esto no es el fútbol bueno no es el fútbol pero yo la he visto peor yo creo que por números yo quería poner mi Lutinov pero claro Lutinov ya va mucho a pasar Panter también es un tío que podemos tener en cuenta por números sobre todo en esta segunda vuelta a ver Rafa por números o sea por números si la Euroliga se basa en números Mirotic es el tradición BP porque tiene una media de 21-39 de PIR y por 40 una media de 34.04 o sea no tiene nadie esos números nadie pero también tienes en contra que te faltan 7 partidos que no jugó es que 7 partidos es casi un 20 y tantos por ciento de la competición yo pensaba que Larkin tenía también bastantes partidos fallados y lo he mirado y solo le faltan 5 yo creo que para mí no hay discusión en el MVP yo creo que va a ser Mirotic y sobre todo porque no va a quedar ¿qué cuatro nombres ponemos para el MVP? os propongo yo cuatro a ver qué os parece Venga dale Misic Mirotic Tavares y os dejo que lijáis un cuarto Larkin no Larkin no Larkin no porque es que ponemos a James ponemos a James no James no ya está hecha la encuesta Larkin y Tavares los he metido los dos y Bezeli tío Bezeli tiene buenas números Bezeli también Oscar y en radar aquí hablando de Grigones ¿eh? me entiende Grigones Grigones ha hecho buena temporada pero al meterlo que esté ideal bueno yo veo un poco ahí está la encuesta ahora voy a votar yo a Tavares hombre aquí estoy enfocado pero tú lo has puesto a Tavares en tu quinteto sí claro que lo ha puesto él es el único que lo ha puesto de hecho ah no tú también lo has puesto es que también ya hombre que tenga el Madrid un malaño pero que queramos ya sacar hasta Tavares del quinteto ideal dime un pivo que intimide más que Tavares en toda la Euroliga ya pero una cosa es que intimide la otra es que aporte más que lo que aporta Bezeli por ejemplo no quiero tirar una lanza en contra de Rafa pero yo metí a ver que es verdad no quieres pero la vas a tirar hombre pues claro porque tú me has tirado a mí es que cuando alguien dice yo no quiero tal es porque quiere porque va a muerte no bueno que cada uno que cada uno tome la conclusión que quiera en el último directo si no me equivoco Rafa me decía que como metía yo a Tavares habría que buscarlo ojo que donde dije digo digo Diego ahora pero es que ojo siroco ojo siroco aquí hay más cabrones que bonitos bueno pues oye muy bien de momento está bastante decantada la 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 Gracias.